Música Esto fue lo que se presentó como evidencia en el Tribunal Federal para poder presentar la prueba de que nosotros entramos a los terrenos del frío. No solamente entramos, sino que hicimos una obra de arte a nivel conceptual y a nivel práctico. El planteamiento fundamental es la defensa del paisaje, que es un planteamiento que nosotros lo extendemos también a la Isla Grande. Esta entrada fue un poco sorpresiva y por el hecho de que fuera más sofisticada creó un impacto de noticia. Realmente fue un viaje mágico donde hablamos muy poco y era más bien una interacción con la naturaleza. A las 12 de la noche los dos grupos se separaron y ya habíamos coordinado de cuando nosotros entráramos ya a salvo nos teníamos restringidos, nos vamos a comunicar con el campano. Mira, Rapi, comunícate de nuevo y vamos a tratar de meterte en Kaku en vivo. Habla ahora y bien duro. Ok, estamos todavía en el camino de tierra. Estamos tratando de llegar hasta la calle y conseguir llegar hasta la verja. De hecho, los marines se enteraron de que ellos estaban dentro porque lo oyeron por las radios. El objetivo nuestro era llegar de nuevo a los portones. O sea que no era tanto detener los bombardeos porque no entramos en el periodo que estaba en el bombardeo, sino era simplemente denunciar con nuestra presencia y provocar el arresto. En este momento nosotros hacemos lo que estamos afuera lo que estamos haciendo como una especie de performance de lo que está sucediendo dentro. Este mameluco, cuando ellos se voltean, lo que tiene detrás es una especie de guernica de Picasso, pero puertorriqueño. Nosotros no nos podemos olvidar que la historia del siglo XX, el artista moderno y el artista contemporáneo ha estado inmerso en la historia política y de los pueblos. Por eso usamos guernica. Por eso es que citamos a Picasso, por eso es que nos apropiamos de esa imagen. Los abogados entendieron que precisamente porque era una obra de arte se podía hacer una defensa más creativa. Yo creo que la obra de arte, más allá de nosotros, la obra de arte tuvo la suerte de tener un juez con la sensibilidad y la ética de Casella que permitió que esa obra estuviese en una segunda etapa en corte. Hoy hubo una obra de arte y entonces dentro de para el futuro, para la historia, ahí está el récord. Esa obra de arte es registrada en la Corte Federal. La fiscalía nos entregó el video por eso. dice, bueno, pues si esto es una obra de arte, toma. Es un precedente en términos de, para estos casos de libertad de expresión, que el tribunal pueda evaluar el acto en sí que se hizo, como en este caso, y darle oportunidades de reproducirlo en sala y hacerlo formar parte del expediente. eso es un precedente para nosotros pues importante. El arte precisa conciencia, tener conciencia de lo que pasa. Esto no existe un arte de la inconsciencia. El arte es el ejercicio de la libertad. O sea, el arte está muy relacionado con la libertad como un actitud frente a la vida. Los Artistas por la Paz protestarán contra la construcción de hoteles en las orillas de las playas de Vieques. Exacto. Y de Golliza y donde quiera que estén. Porque creemos en la paz, no solamente para Vieques. ¡Veques sí! ¡Veques sí! ¡Veques sí! ¡Veques sí!